Tras mucha especulación, el promotor Oscar de la Hoya confirmó este miércoles el encuentro entre el pugilista mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el kazajistaní Janadi Golovkin, programado para el 15 de septiembre en Las Vegas, Nevada. Y es que recordemos que ambos boxeadores se verían las caras el 5 de mayo, pero debido a la prueba positiva de Clem Buterol por parte del mexicano Canelo Álvarez tuvo que ser suspendida.